Si pones el lavavajillas lleno en vez de fregar, ahorra 73 litros. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. Canal de Isabel, segunda gestión. Cuidamos el agua. Nos gusta cómo viajas. Cómo disfrutas. Nos gusta cómo vas y cómo vienes. Cómo ríes. Nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid. Nos gusta cómo te mueves. Muy buenas tardes a todos ustedes. Hoy en nuestro punto de encuentro nos vamos a encontrar con nuestra tertulia económica. Bueno, hoy económica y política, porque acaba de terminar el debate del Estado de la Nación y hoy toca comentar y desgranar esas propuestas hechas por los distintos grupos parlamentarios, pero muy especialmente las hechas por el presidente del gobierno, como tú ustedes saben, Mariano Rajol. Bueno, entre las reformas que ha anunciado, sobre todo las de repercusión económica, que es la que más tratencia tiene para todos los ciudadanos, pues es como les decía, entre las reformas que ha anunciado el presidente del gobierno está la reforma fiscal, con la que, nos dice, pretenden generar empleo. Entre estas medidas que ha anunciado, pues a mí me gustaría comentar al menos dos de ellas. Una, la tarifa plana de 100 euros durante 24 meses en las cotizaciones para los nuevos contratos indefinidos. Y la otra, la rebaja del IRPF para la mayoría de los trabajadores y en las que las personas que ganen menos de 12.000 euros al año, por supuesto, no pagarán este impuesto a partir de 2015. También nos ha hablado el presidente Rajoy de la recuperación económica, que, según nos dice, ha comenzado y que todo apunta a que es cierto. Como ejemplo, les podría decir, bueno, pues esa valoración que la agencia de calificación Moody's ha hecho sobre nuestra situación económica. Nos ha mejorado la nota por primera vez desde que comenzara la crisis. Pues hoy trataremos de saber cómo se perciben esta recuperación en los ayuntamientos. No olvidemos que, al ser la administración más cercana a nosotros, a los ciudadanos, es, me parece a mí, en la primera que tenemos que ver esos indicios de recuperación. Por ejemplo, ¿se están pidiendo más licencias para construir? ¿Hay más coches matriculados? ¿O se han incrementado las licencias de actividad para nuevos negocios? Pues todas estas cuestiones son las que vamos a debatir hoy con nuestros invitados. Me acompaña el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Comercio Industria y Régimen Interior del Ayuntamiento de Getafe, Fernando Lázaro. Concejal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bienvenido. Hacía mucho tiempo que no le veíamos. Demasiado, que no pase otra vez. No volverá a pasar. A él hacía menos tiempo que le veíamos. Él es el cuarto teniente de alcalde y concejal de Economía, Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcobendas, Agustín Martín, porque Agustín sí estuvo en nuestra última tertulia económica a la que no pudo venir, Fernando. Agustín, concejal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Encantado de estar antes y de seguir aquí contigo y de venir hoy. Y que sean muchas más, esperemos. Por supuesto. Porque ha dicho Fernando que esto no se va a volver a repetir, pues habrá que continuar con nuestras tertulias económico-políticas. Bueno, pues lo primero, el debate del Estado de la Nación. El presidente del gobierno nos ha dicho, lo primero que ha hecho, que es una de las cosas que más me ha gustado, es decir, que de esto estamos saliendo gracias a los ciudadanos. Que somos nosotros los artífices de la recuperación. Y esto ya de entrada me ha gustado. No, esto y que no haya sido triunfalista. Ya estamos con los brotes de ningún color. Sí, yo creo que ha reconocido el mérito de quien tiene el mérito. Se está saliendo de la crisis por el trabajo de los ciudadanos, de los empresarios, de los autónomos, de las personas que siguen creyendo en sí mismos y que siguen planteándose para ellos opciones de empleabilidad. A esto yo creo que hay que añadir efectivamente una serie de medidas que han sido acertadas, tanto del gobierno central como de los autonómicos y en el caso que nos toca, de los ayuntamientos. Creo que hemos asistido a un debate sobre el estado de la nación muy centrado en lo económico, independientemente de otros aspectos que yo creo que también tiene que afrontar España en esta situación, como puede ser el tema de Cataluña, ETA, etcétera, etcétera. Ahí está muy firme también el presidente de gobierno en el tema de Cataluña. Efectivamente, pero bueno, yo estoy por la parte que nos toca y como por las áreas que llevamos nosotros, el protagonismo que ha tenido la economía me parece importante y me parece que ha de tener una correlación con lo que estamos haciendo los ayuntamientos. Por lo tanto, bravo por el reconocimiento del esfuerzo, que ya son muchos años de esfuerzo y muchos años de aguantar la situación que hemos padecido, porque yo creo que estamos empezando a ver un poquito de recuperación. Agustín. Totalmente de acuerdo y muy oportunas las palabras del presidente. El esfuerzo ha recaído sobre todo en los españoles, un esfuerzo fiscal. Teníamos que conjugar el déficit, además de ese recorte de gasto, ha habido una serie de medidas que ha supuesto un incremento de la presión fiscal, tanto al vecino como a las empresas. Los españoles han seguido remando hacia adelante, el gobierno también ha aplicado una serie de medidas que se están viendo los resultados y que han sido positivas y ahora ha llegado el momento y tal como se comprometió Mariano Rajoy, ya ha anunciado esa reforma fiscal. Ahora toca la bajada de impuestos. Esta bajada de impuestos sin duda creemos que va a ayudar al principal objetivo que tiene el gobierno, que es el de crear empleo. Dentro de esa baja de impuestos, el IRPF va a bajar impuesto para la mayoría de los españoles y luego ya saben que, tanto que hablamos de los mileuristas y tal, pues estas personas que estén en ese tramo, 12.000 euros al año, no van a tener que pagar el IRPF. No es que luego te lo devuelvan, como le devuelven a todo aquel que lo ha pagado y tiene que... No, 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 es que directamente no lo van a pagar. Sí, toda reforma fiscal a favor o a beneficio de las personas, de los contribuyentes y de las empresas siempre es bienvenida. Por lo tanto, estos pasos que anunció ayer el presidente del gobierno creo que son adecuados y los celebramos. Es cierto que los ciudadanos, los españoles, tenían sed de reforma fiscal, tenían sed de rebaja de la presión fiscal. Se tomaron en su momento decisiones difíciles, decisiones que además no iban acordes a lo que desde el Partido Popular habíamos prometido y esto es una realidad. Es cierto que la situación que nos habían dejado era muy distinta de la que nosotros nos esperábamos encontrar y en todos los niveles, en todas las administraciones hemos tenido que remar contra esta situación. Bienvenidas sean, por lo tanto, las reformas que vienen ahora a facilitar, a dar un respiro, a salir del bache en esta situación. La reforma del IRPF a mí me parece buena, por supuesto, y la de las cotizaciones muy importante. Había que rebajar el IRPF, está en un tramo importante y sí hacía falta esta rebaja, sobre todo para los más desfavorecidos, que son la mayoría de los ciudadanos y que son, como decían ambos dos contertulios, quienes más hemos sufrido, sin duda, la presión de estos años, la difícil situación de estos años. Es que han pasado solamente dos años, hay que ver el contexto en el que veníamos. ¿Crees que están duros? Pero mirar de lo que se hablaba, se hablaba de la intervención de un país que estaba en la masa absoluta de la ruina. Nos encontramos unas cuentas que ya de por sí eran malas y cuando hubo la revisión todavía eran peores. Hemos llegado aquí con muchos esfuerzos, los esfuerzos de los españoles. Hemos salvaguardado los servicios públicos esenciales para el ciudadano durante esta etapa. Se han aplicado durante dos años una serie de reformas muy importantes. Ya sabemos cómo ha acabado el 2013, en el contexto macroeconómico. No es que lo digan, han sido mucho más triunfalistas desde fuera que desde dentro, anunciando tanto organizaciones internacionales como el FMI o la OCDE, que ha hecho su revisión al alza de crecimiento para España, o entidades financieras como puede ser Citigroup o J.P. Morgan, que también ven con mucho optimismo y como un motor económico a España. En esto el presidente Manuel Rojoi ha sido mucho más prudente y lo que se ha comprometido es a trabajar más y en esta segunda etapa a cumplir con su programa. Y sin duda estas medidas vienen a ayudar a las empresas a que se contrate o a que puedan contratar a más gente. Y esa rebaja también del IRPF, por supuesto que ayudará a dinamizar el consumo interno en estos momentos y a dar un respiro a las familias. Qué buena falta nos hace. Decía Agustín que no hemos sido intervenidos, sin embargo ayer Rosa Díez en su discurso decía que, ¿cómo que no?, que España ha sido intervenida, que ahí estaba el rescate a los bancos. Esta es una lectura malintencionada. Yo creo efectivamente que es una lectura malintencionada y que incluso hace pensar a veces cuando uno analiza cuál ha sido el papel de la oposición en estos dos años y determinadas partes de la oposición, desde luego las alternativas y las opciones e incluso el estado de derrotismo que nos ofrecían era poco alentador para salir del bache. Yo creo que si hay algo que hay que decir o que subyace en todo el debate sobre el estado de la nación es que se puede decir que España efectivamente es un país que no ha sido intervenido. Tenemos desgraciadamente ejemplos al otro lado del Mediterráneo donde la situación, y quien la conoce, de la cosa pública es mucho más complicada y eso tiene derivaciones en el día a día y en la economía de las personas y de los vecinos. Que eso digan a Grecia, Portugal, a Irlanda... Efectivamente, y concretamente Grecia. España no está en esta situación. Ha tenido una amenaza muy seria de tener que tomar medidas drásticas para evitar una situación financiera de colapso. Creo que las acertadas medidas y el impulso, el empeño del presidente de Rajoy ha conseguido que una situación actual de España, que es la de no intervención, sea una realidad. Si a eso le añadimos un respiro, unas nuevas reformas fiscales y que se vaya aflojando en cierto modo la presión fiscal, creo que está en condiciones de presentar de momento una hoja de resultados, una hoja de acción aceptable. Hemos hablado del IRPF y vamos a hablar ahora de esa medida que ha sido un poco revolucionaria, lo de la tarifa plana en las cotizaciones sociales. A ver, todo aquel que incremente la plantilla y la mantenga durante tres años, los dos primeros años pagará una tarifa plana solo, solo y exclusivamente de 100 euros. Es así, ¿no? Así es. ¿Por qué han criticado desde algunos, bueno, sobre todo desde la oposición, claro, han criticado esta medida y a mí me parece que le digan a un señor, si usted tiene que contratar, hágalo sin miedo. Ahora, eso sí, claro, es que ya no quieren, los ciudadanos queremos empleo estable y entonces el gobierno dice, ¿quieren un empleo estable? De acuerdo, nosotros vamos a ayudar a que así sea. ¿Cómo? Pues dejando la cotización social en 100 euros al mes. Como ha dicho Fernando, es que es curioso y paradójico que nos critiquen quienes nos han llevado precisamente a esta situación y cuando tanto analistas internos y sobre todo externos están diciendo que estamos remontando esta situación, sigan criticándolo. Por supuesto que es una buena medida, por supuesto que esta medida sin duda ayudará a las empresas a tomar decisiones a la hora de emplear a nuevas personas. Y esto ha estado anunciando lo que son ya medidas que tiene decididas con la reforma fiscal, pero seguro que vienen acompañadas de más. ¿Cuáles han sido las alternativas por el otro lado? No lo sabemos. La crítica, la crítica y la crítica. Mientras el Partido Popular en este caso y el gobierno Mariano Rajoy sigan haciendo medidas y sigan dando estos resultados, estoy seguro que al final de esta legislatura van a estar los datos encima de la mesa para comparar qué han aportado los que nos han llevado a esta situación o los que solo utilizan la crítica o quién ha estado trabajando para sacar a España del agujero en el que estábamos metidos. Así es. Son medidas que efectivamente no nos va a sacar de la crisis esta medida particular. Quizás no es todo lo ambiciosa que desde los puntos más sectoriales se podría haber pedido, pero es una medida más que viene a añadir un hecho que facilita en este caso la empleabilidad. El dato es al que al final lo que le iba a costar a un empresario o lo que iba a costar de cotización es 5.600 euros, se queda en 1.200 euros durante uno y segundo año. ¿Qué están haciendo? Facilitar en este caso que haya más empleo y este empleo además estable. Yo creo que es una medida a la que hay que dar la bienvenida y que esperemos que cuanto antes se plasme en los planes de empleabilidad y de contratación de las empresas españolas. Que en definitiva es lo que queremos todos, empleo. Empleo. Yo la verdad es que estos debates, y tengo que decirlo, estos debates, los plenos, tanto los plenos en el Congreso, en el Senado, que les voy a contar, que yo quitaba el Senado ahora mismo, ni mañana, ahora mismo, y los plenos de las comunidades autónomas y de los propios ayuntamientos, para mí, de verdad, que yo los suprimiría. Creo que esto tienen que ser los gobiernos con las oposiciones en las juntas de gobierno, en las juntas de portavoces, donde se pongan encima de la mesa las propuestas. Pero esto para decir, y tú más, porque, ojo, con parte de los discursos, tú has mentido, no tú has mentido más, no porque tú me decías, no porque tú me dejabas de decir. ¿De verdad piensan que a los ciudadanos algo de eso nos interesa? Nosotros queremos salir del bachete en el trabajo y poder continuar viviendo. No queremos más. A los ciudadanos no les interesa, efectivamente, el ping-pong y el y tú más. Ahora, también creo que es cierto que es muy importante dejar claro y poner encima de la mesa quiénes han hecho qué, de dónde venimos, qué se está haciendo para salir de esta situación y quién es el responsable o a quién hay que etiquetar de qué cosa. Por lo tanto, efectivamente, estoy de acuerdo que un debate centrado en el y tú más nunca aporta, pero nuestra responsabilidad es aclarar a los ciudadanos dónde estamos, por qué estamos, cómo estamos y qué estamos haciendo para salir de esta situación. Pero si es que Rubalcaba empezó diciendo ¿en qué país vive usted? ¿Es que usted ha venido a decirnos mentiras? ¿Es que empezó así? O sea, que es que ustedes me dirán, empieza una vez eso y dices, ¿por ahí vamos a ir? Pues no me compensa, es triste. Tenemos que hacer una breve pausa, vamos a hacer ahora y nos vamos a centrar en los municipios, en los municipios en general, en las experiencias que hoy están viviendo. Esa recuperación de la que hablamos es real, se nota ahí, en los municipios, que es donde vivimos todos, todos vivimos en alguna ciudad. Pues esto nos lo van a contar ahora, justo a la vuelta de publicidad. ¡Gracias! Nos gusta cómo viajas, cómo disfrutas, nos gusta cómo vas y cómo vienes, cómo ríes, nos gusta cómo te cuidas y cómo cuidas tu entorno. Metro de Madrid, nos gusta cómo te mueves. Retomamos nuestra tertulia y ya saben que hoy nuestra tertulia es económica-política, más económica, sin duda, y que nos acompaña el primer teniente alcalde y concejal de Hacienda, Comercio, Industria y Régimen Interior del Ayuntamiento de Getafe, Fernando Lázaro, y también el cuarto teniente alcalde y concejal de Economía, Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcobendas, Agustín Martín. Decía yo antes de irnos a publicidad que, bueno, vamos a ver lo que nos interesa a nosotros ciudadanos, nuestro día a día. ¿Se nota la recuperación en los ayuntamientos? Porque a mí me parece fundamental. Sí se nota. Yo tengo que hablar dos leve, ligeramente, sectorialmente, pero sí se nota. Pero eso ya es microeconomía. Cuando llega a los ayuntamientos, ya... Es economía real y es palpable. Yo, por la parte que me toca, tengo que hablar por Getafe. Getafe es una ciudad muy industrial, eminentemente industrial, y de hecho, la industria pesa prácticamente el doble con el PIB de Getafe que cualquier otro municipio, en este caso, de la Comunidad de Madrid. ¿Qué estamos percibiendo nosotros? Pues que la industria lo ha pasado mal, sobre todo las industrias que podían considerarse más antiguas, pero está habiendo una nueva recuperación, está existiendo un nuevo tirón y tenemos demanda de suelo industrial, tenemos demanda de licencias industriales, tenemos demanda de ampliaciones de naves. Es cierto que el sector aeronáutico tiene mucho peso en Getafe, es un sector que globalmente funciona muy bien, pero todo eso arrastra a toda una cadena de proveedores de otros sectores que al final se difunde en la economía del municipio que nos está planteando una situación en los polígonos optimista. ¿Qué hemos aportado nosotros como gobierno? Pues, por ejemplo, la flexibilización de los usos industriales. Hasta ahora, solo se permitía industria donde era suelo industrial. A partir de ahora, y fruto de demandas de empresarios, empresarios, por ejemplo, que su actividad industrial había quebrado. Pero ellos tienen un patrimonio, tienen una nave, tienen unas instalaciones. Nos pedían facilitar la apertura para que esas instalaciones pudieran ser un gimnasio o un centro educativo u otro tipo de actividad comercial. Bueno, pues nosotros hemos facilitado todos estos usos, los hemos hecho compatibles y los polígonos de Getafe poco a poco van a irse retransformando en aquellas parcelas en nuevas actividades. ¿Esto qué es al fin y al cabo? Mantener la economía, mantener o crear puestos de trabajo y reinventarse la actividad económica del municipio. Nosotros estamos recibiendo solicitudes tanto de empresarios para el reciclado de sus parcelas como de externos para compra e instalación de negocios. Creemos que hay síntomas de recuperación. Esto a nivel grande, que es la industria. Esto en la zona sur de la Comunidad de Madrid. ¿Y en la zona norte? ¿En Alcomendas? Sin duda, sí. En un recorrido parecido al que nos ha comentado Fernando. Distinguiendo Alcomendas de Getafe, Alcomendas es más, una ciudad de servicios y de empresas de servicios, sobre todo del ámbito tecnológico o del motor, con contrastes, porque somos la segunda ciudad multinacional de España, por debajo de Madrid, pero por encima Barcelona y con un gran nivel de mediana pequeña empresa. Primeramente, ya el contacto, el debate con los mismos empresarios, sobre todo la pequeña y la mediana, ya es muy diferente. La perspectiva que había hace unos años. Ellos ya tienen la perspectiva, han hecho también los deberes durante este tiempo para adaptarse y ven el futuro con mucho optimismo. Por el otro lado, España ha incrementado en el año 2013 más de un 18%, estos son datos a septiembre, respecto al año 2012, la inversión extranjera. ¿Esto afecta en Alcomendas? Sí, por supuesto. Durante esta época de crisis hemos abierto un nuevo parque empresarial que se llama Valde la Casa, donde, pese a la crisis, ya hay cuatro empresas nuevas que están situadas en este parque empresarial y hemos recibido muchísimas, hay mucho más movimiento de muchísimos empresarios de esa inversión tanto nacional como extranjera que quieren situarse y Alcobendas sigue siendo una ciudad muy atractiva para ello. GKF también. Sigue siendo una ciudad muy atractiva para ello. Sin duda. Y son muchísimas ahora mismo las peticiones y las personas que tenemos que están interesadas en desarrollar nuevos proyectos en Alcobendas. Me encanta que entre ellos mismos se digan que a mí también me reclamen porque eso demuestra que España, la Comunidad de Madrid, nuestros municipios están vivos, están ofreciendo oportunidades y están demandando por parte de grandes empresas extranjeras, nacionales, el posicionarse y situarse aquí en esta comunidad y en estos municipios y seguro que en el resto de municipios también. Pero, ¿y los ciudadanos? ¿También se nota esa mejora? ¿Ha descendido el paro en los municipios en los que ellos están? ¿Se paga más lo del numerito porque hay más coches? El impuesto de circulación, el numerito que llamamos todos. Si hay más impuestos de circulación, ¿se piden más licencias para abrir comercios, tiendas, la tiendecita de los españoles de toda la vida? Yo, en el caso de Getafe, Getafe y Alcobendas es cierto que son ciudades yo creo que muy similares, han tenido evoluciones, ya luego un poco se han separado y efectivamente Alcobendas es puntera en temas tecnológicos, nosotros nos hemos mantenido un campo más industrial. En el campo del vecino, en el pequeño comercio y actividades, si hablo por mi parte, nosotros estamos recibiendo más solicitudes y estamos concediendo más licencias de actividad. El último dato que tengo del segundo trimestre es, primer trimestre, perdón, 235 licencias de actividad nuevas que viene a recuperar prácticamente niveles de principio de la crisis. Por lo tanto, nosotros tenemos estas gráficas, esto nos hace pensar que efectivamente trimestre tras trimestre tiene una cierta estacionalidad cuando se otorgan las licencias, hay trimestres más altos y trimestres más bajos en la serie histórica, pero va remontando. Lo mismo con la creación de actividad y de recuperación de locales. Yo estoy viendo y estoy sintiendo cómo hay interés por recuperar locales, incluso locales que se quedan vacíos, tardan prácticamente días en volverse a ocupar por otras firmas. Esto es un buen síntoma. Es un buen síntoma. ¿En Alcobendas también se percibe? Sí, sí, en Alcobendas tenemos que generar, o sea, tengo que destacar las políticas activas en impulso que hay respecto a emprendedores. Son muchísimos ahora los emprendedores que están muy interesados en realizar sus distintos proyectos en Alcobendas y esto incide también en las tasas y a nivel comercial. Es verdad que la bajada no ha sido muy pronunciada. De todas maneras, desde la administración sí que vamos a impulsar una serie de medidas porque Alcobendas, dentro del ámbito tecnológico, lo que sí que hemos visto que, sin tener ningún impulso por parte de la administración, sino simplemente de los empresarios y los emprendedores, se ha situado muchísima empresa de la que ahora se denomina startup, tipo de empresa startup, y eso sí que lo hemos estado viendo y creemos que es un nicho de oportunidades además en Alcobendas y queremos que esta ciudad se convierta en el ecosistema startup por excelencia de la Comunidad de Madrid y para ello vamos a implementar dentro de poco un proyecto que es una aceleradora de este tipo de empresas de la que saldrán cada seis meses ocho empresas y estas empresas muy seguramente, muchas de ellas se instalen en los lugares donde hay locales para crear esa actividad y regenerar esas zonas que ahora mismo pueden estar atravesando mayores problemas. O sea, en definitiva un poco lo que nos decía también Fernando Lázaro que se ve que hay interés por reabrir esos locales que estaban cerrados cada uno en el tema. Yo no quería centrar ni muchísimo menos por eso se invito un día y hablamos de Getafe y hablamos de Alcomendio yo quería un poco en plan de ciudadanos aunque está para sus municipios nos queda poco más de un minuto para, yo quiero que me digan si perciben que se ha incrementado el gasto por ejemplo el consumo entre sus ciudadanos porque esa es una realidad en cuanto a esa recuperación por la que todos estamos clamando que yo creo que cada vez vemos más cerca. Definitivamente sí. 30 segundos. 30 segundos, 20. El hecho de recuperar la paga extra se ha notado muchísimo en la campaña de Navidad eso es un hecho y nosotros en el histórico de sobre todo de ferias específicas que hacemos de comercio este día hemos visto que la evolución del consumo de los visitantes es ascendente por lo tanto sí. ¿Y en Alcomendas? Hemos hecho el trabajo de asentar los servicios públicos sin incrementar los impuestos entonces cuando la gente ve cierta seguridad también en los servicios públicos garantizados una asistencia es verdad que están empezando a perder el miedo y tanto el comercio como las empresas nos están diciendo que sí que han notado a partir de la campaña de Navidad ese repunte y esa pérdida quizás de miedo. Muy importante esto a partir de o sea que se inició con la campaña de Navidad pero se sigue manteniendo eso es muy importante ver que estamos recuperando la ilusión nos queremos gastar los pocos euros que tenemos pues es que ya sí que lo tenemos para despedirnos pero yo les invito a que vuelvan por aquí y sigamos hablando de economía pero de esa economía y de esa realidad que vivimos de nuestro día a día que en definitiva es lo que nos importa. Fernando Lázaro muchísimas gracias por haber estado aquí muchísimas gracias lo mismo Agustín Martín gracias como siempre un placer y por supuesto quedan emplazados a venir a hablar de su municipio monográfico pero de uno en uno porque si no a ver que yo también hago de uno en uno gracias a todos ustedes por acompañarnos no me queda tiempo más que para recordarles nuestra web www.encuentrodigital.es y también nuestro correo comentarios arroba puntoencuentrodigital.es y como les decía gracias por estar ahí continúen estando para que esto que hacemos aquí tenga algún sentido muchas gracias y buenas tardes cada vez que pones el lavavajillas lleno en lugar de fregar ahorra 73 litros de agua por 6 millones 489 mil 680 madrileños son muchos litros no podemos multiplicar el agua pero si el ahorro ese es el compromiso que tenemos todos en la comunidad de madrid súmate a él canal de isabel segunda gestión cuidamos el agua nos gusta como viajas como disfrutas nos gusta como vas y como vienes como ríes nos gusta como te cuidas y como cuidas tu entorno metro de madrid nos gusta como te mueves